Hola, en este vídeo aprenderás a cómo dibujar un perro labrador fácil. Esto es Arte Jaret. Lo primero que vamos a dibujar es un rectángulo. Fíjense que la parte de la anchura es un poco más larga que la altura y este rectángulo lo vamos a dividir por sus mitades, por la mitad de la anchura y también por la mitad de la altura y quedaría un rectángulo dividido en cuatro partes. Lo mismo vamos a hacer en la parte inferior. Miren cómo estoy dibujando ese segundo rectángulo que al final allí también vamos a terminar dibujando una parte del perro. En la parte superior en ese rectángulo fíjense cómo estamos haciendo los primeros trazos del rostro de este perro labrador. Es un perro labrador muy fácil para que un niño pueda dibujarlo. Vamos a trazar unos cabellitos y los vamos a tirar hacia las otras curvas que estábamos haciendo y continuamos dibujando la oreja en la parte de atrás en el cuadro superior que se encuentra atrás de este perro como están viendo en pantalla. Miren cómo estoy haciendo esas curvas de la oreja y que luego uno a esos cabellitos que se encuentran en la parte superior de la cabeza de este cachorro. Quiero invitarte a aprovechar para invitarte aquí arriba te voy a dejar ahí te estoy mostrando la tarjeta para que puedas ingresar a la lista de dibujos que hemos realizado sobre perros labrador. Miren cómo estamos dibujando la segunda oreja y dándole forma también al ojito de este cachorro. Aquí estamos dibujando ahora el iris de ese primer ojo que habíamos realizado. Miren que los trazos no son trazos fuertes o sea no estoy presionando mucho el lápiz sino de una forma muy suave por si necesito borrar más adelante pues puede hacerlo sin ningún problema por eso tomo el lápiz desde lejos para no ejercer tanta presión sobre el dibujo y bueno ahora vamos a continuar con el con el rectángulo de la parte inferior pero antes quiero invitarte para que te suscribas a este canal si te está sirviendo de algo este paso a paso para crear este dibujo labrador y bueno entonces continuamos con la parte del pecho estamos miren ahora en el rectángulo inferior y vamos a irle dando forma a este perro labrador ahí hicimos los primeros dedos estamos haciendo los otros deditos de la otra pata de cachorro y bueno ahí unimos con la parte del cuerpo del pecho está bien ya está tomando bastante forma este cachorrito y bueno ahora vamos a pasar a hacer la espalda con esa línea curva miren muy suave todos los trazos estoy dibujando con un lápiz de la marca faber castell y creo que este faber castell es un 4b es un poco oscuro para que lo hice así para que ustedes pudieran ver claramente todos los trazos pero yo les recomendaría que lo hicieran su dibujo con un lápiz hb que es más claro y si necesitan borrar pues no van a tener ningún inconveniente no les va a quedar no les va a quedar el manchón en la hoja quiero también aprovechar te aprovechar en este momento para mandar un saludo a los suscriptores que tengo son ya unos 16 17 adan 13 que fue el suscriptor que me pidió que le hiciera este cachorro y al mismo tiempo invitarlos aquí arriba te voy a dejar una tarjeta para que puedas ingresar a la lista de dibujos que ya hicimos sobre perros pitbull tenemos varios dibujos que son muy bonitos muy fáciles también y que pueden aprovechar para dibujarlos y practicar bueno en este momento estamos resaltando todo el contorno del perro con un marcador de punta fina de la marca faber castell miren cómo estamos haciéndolo le colocó un poco de acelerador para que lo vean rápido pero ahí le estoy dejando el procedimiento eso tenemos que hacerlo ahora porque el paso que sigue es colorear y miren cómo estamos haciendo los trazos de una forma muy delicada y por último un borrado para que se nos quita el grafito que ha quedado del lápiz pero antes de continuar con el coloreado aprovecho y te invito para que te suscribas si este dibujo te está sirviendo apoya este proyecto que es un proyecto nuevo y bueno empezamos con el coloreado fíjense que este color que estoy utilizando es un color prismacolor y es un amarillo cromo de la sección junior de estos colores prismacolor le coloque también un poco de acelerador pero les dejé más o menos para que vean los trazos que se están haciendo del dibujo y desde donde inicié por último con el marcador sharpie pintamos bien los ojos las cejas y por último la nariz del perro y dejamos también una sombra en el cuerpo del cachorro con un color un poco más oscuro igual también es un prismacolor junior pero este color es un color naranja y lo hacemos para dar un poco de volumen y fíjense el resultado de nuestro perro labrador si te ha gustado este vídeo te invito para que nos regales un me gusta una manito arriba y también te invitamos para que te suscribas recuerda un proyecto nuevo y te pedimos que por favor lo apoyes y te suscribas y le des que la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos esto es arte jared